Hola, Paco, escúchame, aquel laburo que me dijiste en la frontera, ¿cuánto pagan? Abuelos Porcos cuenta la historia de un ex policía con pocos incentivos en la vida, ex adicto, ex padre, ex marido, y como último recurso acepta un trabajo en la triple frontera con la esperanza de hacer algo rápido y agarrar unos mangos. Cuando llega allá, se encuentra con un mundo mucho peor, un mundo que lo va a absorber como te absorbe la selva, va a quedar involucrado en una red de relaciones donde ya el crimen no va a ser su objetivo a resolver, sino tratar de escapar de ese lugar. La historia se desarrolla en la triple frontera y las fronteras en particular son un lugar propio, único. Allí es donde hay casi una zona libre, o en realidad no es una zona libre, es una zona donde no alcanzan los estados centrales, entonces se transforma la frontera en un estado propio, autónomo y lejos de las reglas, las normas, las leyes, y la moral que funciona en los estados centrales. Entonces, todo es tráfico, todo es un toma y daca, y las relaciones entre unos y otros del lado de la frontera se transforman en un toma y daca. Pequeñas complicidades, traiciones, desconfianza, nadie confía en nadie. Eso es Aguados Porcos, es una historia donde, en medio de la exuberancia del calor de la selva, se producen relaciones de desconfianza. Es una historia de personajes. Estrenar en pandemia tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Lo malo, obviamente, es haber perdido la posibilidad de un estreno en salas de cine. Es un hecho único la sala, es el hecho social, las salas oscuras, el sonido, la pantalla mínima de 7 metros. Trabajamos todo para que se vea y se escuche en una gran pantalla. Entonces, eso lo hemos perdido. Ojalá podamos recuperarlo pronto. Pero tiene otra cosa bastante buena, que las plataformas han logrado también superar la calidad y cada vez se exhibe con mejor calidad. Y llega a todos lados. Entonces, la audiencia es mayor. Y yo tengo la esperanza que con una audiencia mayor la película pueda encontrar a su público. Pasó mucho tiempo, Rita. Demasiado. Basura. Pasó mucho tiempo, Rita. Pasó mucho tiempo, Rita. Pasó mucho tiempo, Rita. Pasó mucho tiempo, Rita.